El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Muy buenos días, mi nombre es John Inga, soy entrenador del club deportivo Talento Jumbo. Es un club que fue conformado desde el 2009 y en el momento tenemos alrededor de 40 niños en la sede del mayor y hay un grupo nuevo que está surgiendo en el Colegio de las Américas. Me parece excelente que mediante la ayuda del Inderpi se haya organizado un evento como este que llama y motiva a la gente para que se enfoque en disciplinas diferentes o disciplinas que están creciendo diariamente. Agradecimientos especiales al profesor James Zulabarri, que fue el que coordinó y se encargó de conseguir los equipos para poder llevar a cabo estas justas. En estos momentos hay equipos de diferentes categorías y son como alrededor de 12, 15 equipos que hay entre todas las categorías y ramas. Bueno, el club trabaja independientemente en el momento. Los recursos como implementación se hacen en eventos con los padres de familia, algún tipo de actividades para recoger recursos. Y en cuanto a los uniformes, pues ese sí lo compra cada niño. En el momento no recibo ningún tipo de sueldo, pues estoy trabajando gratuitamente porque es lo que me nace. Yo trabajo desde los 14 años enseñando baloncesto y es una pasión, es una vocación. El apoyo es algo fundamental para los procesos de formación. Muchas veces los procesos de formación se truncan por cosas que son ajenas al deporte como tal. Se pierden muchas clases, los niños, pero pese a todo eso hay niños que tienen muy buen reconocimiento, muy buena trayectoria, aprenden muy rápido y son los futuros talentos de nuestro municipio. Mi nombre es Jefferson Sánchez Medina. ¿El nombre del club al que perteneces? Club Deportivo Talentos de Juniors. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes? Ocho años seguidos entrenando. ¿Y usted cuánto llevan? Yo llevo ocho años con el club. ¿Cuántos jóvenes integran en este momento el club? Más o menos alrededor, juntando todos, unas 50 personas. ¿Entre hombres y mujeres? Entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que es más difícil para ustedes como jóvenes practicar el deporte en junio? Creo que sus padres son los que subsidian el club de... Sí, claro. Nuestros padres, el apoyo de nuestros padres. Y pues ahorita como la cuestión política, por cuestiones no tenemos escenario adecuado para entrenar baloncesto. Nos toca entrenar en el colegio mayor de Jumbo. Es lo que ustedes están en un torneo. Exactamente. ¿Qué organizó ese torneo? Lo organizó el profesor del equipo de la Córdoba, en el cual nos invitaron a nosotros y nosotros vinimos a participar en él. Digamos que ese apoyo de los padres es fundamental. Sí, claro. ¿Qué tan fundamental es el apoyo de la parte de la comunidad? O sea, que hubiese más apoyo con el escenario deportivo. ¿Por qué? Nosotros no tenemos condiciones para poder entrenar en el mayor. Quisiéramos entrenar acá, porque ya hace muchos años lo hemos hecho. Y siempre hemos representado a Jumbo como un municipio bueno en deporte. Pues yo les digo, el deporte es una forma de vida que es muy buena. Y en realidad a mí me cambió totalmente la vida. Mi nombre es Gabriela Granda Delgado. ¿Cuántos años tienes? Yo 17. ¿Cuánto tiempo llevas en el club? Como un año. ¿Qué es lo que más te ha gustado del club? Que nos enseña mucha disciplina. Siempre tenemos que llegar temprano, si no nos castigan. O sea, tenemos que llevar un orden determinado de las cosas. Y también nos enseñan para la vida diaria, para la vida cotidiana. Todo nos sirve. ¿Cuántas jovencitas hay en tu grupo entre niñas y las niñas de cita? Hay cuatro. ¿Qué ha sido lo más difícil para practicar este poste? Pues últimamente nos ha tocado practicar en una cancha donde cuando llueve se entra todo el barro. Y es horrible porque tenemos un espacio que es el coliseo que supuestamente se puede utilizar para jugar básquet. Y en ese momentico no lo tienen habilitado para eso. Sí, tengo nueve años. ¿Nueve años? ¿De cómo? Me llamo Valeria y tengo nueve años. ¿Te gusta la parte artística? ¿Cuál diferencia hay entre la parte artística y el de club? Mucha. ¿Pero te gustan las más cosas? Sí. Son mis cosas más favoritas. ¿En qué caso? ¿Aparte del basquetbol practicas de alguna otra cosa? Pues yo estoy en técnica vocal, pero no otro deporte. ¿Quién te trajo al club? ¿Tu mamá, tu papá? ¿Cómo es que usted quise entrar al club? Yo quise entrar al club. ¿Cómo se enteró de la escuela? Porque es que esta amiguita me contó, entonces yo me antojé y entré y me ha gustado mucho. Que le den una cancha profesoringa para que podamos entrenar y jugar. Y para que le paguen que él siempre nos entrene a nosotros y nosotros no le pagamos nada. Y él es muy bueno con nosotros. Pues yo le diría que salga a hacer cosas, averiguar cosas para que se le cumpla eso. Lo que ellos quieren. Y para que ya se antoje a jugar basquetbol, que para mí es el mejor deporte de todo y que pueda venir a este equipo. Mariana Rodríguez. Ángel y López. ¿Cuánto hace que practican el basquetbol? Hace tres años. ¿Tres años tú? Tres años. ¿Siempre han pertenecido a este mismo grupo, no? Sí. ¿Cómo se llama la escuela de escuelas? Leopardo Baloncesto. ¿En qué parte de Cali? Ciudad de Córdoba. Ciudad de Córdoba. ¿Cuántas jovencitas están en su escuela? Digamos que 50 por ahí. 50. ¿Cómo es la rutina diaria de ustedes en los entrenamientos? ¿A cada cuánto? Todos los días. ¿De qué hora a qué hora? De 5 a 8 o 9. Pero las chiquitas de 4 a 6. ¿Muy exigente este deporte? La verdad, no. Si nos gusta, pues hacemos todo por eso. Cumplir el sueño. Sara Isabel. ¿Tú? Mara Camino de España. ¿Tú? Dana Michelle. ¿Cómo le llamas de escuelas? Leopardo. ¿De qué barrio es? De Ciudad Córdoba. ¿Cuántas niñas hay allá en la escuela de casa? ¿Quién las viste? Por ahí... ¿20? 20. 18 o 20. 18 o 20. ¿A qué horario ustedes deben de precioso? A las 4. De las 4 hasta las 6. ¿Quién las llevó a la escuela? ¿A el papá? ¿O ustedes quisieron entrar? ¿A la mamá? Mamá. Mamá y mamá. Sí, mamá. ¿Qué es lo que más me gustaba de casa? Que me puedes expresar y crecer más. ¿Y a ti? Que yo puedo, pues, crecer más. Profesor James Olavarri. ¿Torneo? ¿Cómo organizaste el torneo? ¿O qué condiciones? Las condiciones fueron que nosotros ya llevamos trabajando ya 6 años aquí en el municipio de Yumbo. Y teníamos ya familiarización con los profesores. Se hizo un torneo invitacional. Se mandó la invitación y los profesores vinieron. Sí, contamos con el apoyo del Inderti en cuanto a infraestructura. Nos prestaron la cesta. Sí, fue algo muy rápido. Eso sí tengo que decirlo. De todas maneras, darle la gracia al Inderti y a nuestros jefes, que son los que permiten que hagamos este evento. ¿A las condiciones normales para entrenar? ¿Difíciles en este momento? Nosotros tenemos la bendición de que entrenamos en la Doce María Córdoba. Sí, el grupo mayoritario de la Doce María Córdoba y ahí hemos hecho todo. ¿Lo ideal sería, por ejemplo, en este escenario? Sería lo ideal, porque allá tenemos muchas falencias, los pelados no se pueden concentrar. Pero con todas las desaveniencias y todo lo que se nos presenta hemos podido sacar el proceso adelante. ¿El semillero de Yumbo en basquetbol, cómo lo ve usted? Muy bien. La Doce María Córdoba tiene un semillero importante, al igual que otros clubes que están trabajando acá. Pero la mayoría se concentra en la Doce María Córdoba. Muy bien, porque usted puede ver ahora un macroevento, más de 200 deportistas y 80 son de la Doce María Córdoba. Entonces, un llamado a los padres, un llamado a las autoridades, usted que conoce a fondo el trabajo que está diciendo con estos colegios que están en el municipio. Un llamado a las autoridades políticas, porque aquí nosotros dependemos de una voluntad política, que miremos más hacia el deporte, sí, que no miremos de pronto cosas personales, ni cosas, no, que miremos los macroeventos, que miremos la parte de que podamos hacer proceso y sostenerlos, sí, que ojalá la política no pueda estar inmersa dentro de los procesos deportivos. Gracias.